La recomendación es que hagan lo que tienen que hacer, portarse bien, mucho cuidado con el fuego, no nos dejen basura, necesitamos una sierra limpia, una sierra magnífica, que hagamos que el trabajo de todos ellos sea realmente de prevención y no de combate. Información, vigilancia, atención a incidentes y trabajo conjunto sobre todo. El año pasado, ¿cuál fue el resultado? El resultado, un fin de semana de Semana Santa sin incidentes, luego la otra semana tuvimos uno, pero bueno. Pero de pocas, a la fecha, ¿cuál es la situación de incendios? Llevamos 22 incendios. ¿En cuántas hectáreas? 130 hectáreas. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.